Estamos aquí en el salón del automóvil, venimos por primera vez con mi nueva acreditación de prensa y bueno, con muchas ganas de entrevistar, por ejemplo, al presidente de Mercedes-Benz. Es un alemán que a lo mejor nos dice, no hay entrevistas, pero nosotros vamos a hacer hincapié para poderlo entrevistar. Bueno, queremos saber si nos van a dejar dar alguna vueltecita en alguno de estos coches. Y bueno, daremos una vueltecita por todos los stands para conocer un poco Maserati, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Jaguar, Jeep Wranglers, que os gustan mucho a las chicas, que lo sé, y todo ese tipo de coches. Vamos a ver qué sorpresas nos llevamos, a quién conocemos, qué entrevistas podemos hacer, un poquito de todo. A ver cómo va el día en el salón del automóvil el motor según Marta Bull. Gracias por ver el día en el salón del automóvil. ¿Cómo estáis? Yo soy Jorge Belzunce, soy de Mitsubishi y estoy realmente impresionado porque no sé qué hace esta mujer aquí. Cuéntame, ¿qué haces tú en el stand de Mitsubishi? Bueno, pues aquí hemos venido a ver el mundo del motor según Marta Bull. A ver qué ideas nuevas nos podéis aportar a las mujeres, porque creemos que es un mundo muy de hombres y yo quiero acercarme un poquito a este mundo, enseñarlo con otras palabras, porque al final nos aburre un poco y me gustaría, quizás no tanto como el hecho de que llegáramos a diferenciar los bolsos, pero sí que tuviéramos un poquito más de idea y conociéramos un poquito más todo sobre el mundo del motor. Pues realmente nosotros somos una empresa que sí pensamos en las mujeres, tenemos unos coches muy de mujeres. Este es un sector que le llamamos en España el sector del metal. Eso hace que las mujeres tengan trabajos un poco más complicados que el de los hombres, que tengan que hacer más cosas que los hombres para conseguir los mismos puestos. Pero ese no sería el caso en Mitsubishi, porque en Mitsubishi casi todos nuestros jefes son mujeres. Estupendo, esto sí que me deja alucinada. Muy bien. Yo soy de los pocos hombres, porque soy hombre. Por eso que hemos hecho a ti la entrevista. Soy de los pocos hombres que está en la marca y te puedo asegurar que en nuestra marca las mujeres mandan. Mandan y además estamos haciendo coches muy para mujeres. Pero lo ves que es un mundo en el que la mujer tiene su lugar y ocupa su lugar. De hecho, las estadísticas lo están confirmando, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Antes había bromas, hace muchos años, que las mujeres iban a decidir los colores de los coches, pero el resto lo hizo el hombre. Pero ya no es así. O sea, hablando muy serio, ya no es así. Somos, gracias a Dios, en España tenemos una sociedad totalmente egalitaria, creo que se dice. Y las mujeres toman las decisiones tal cual lo hacen los hombres. Y además, cuando van a ver a nuestros colegas en los dealerships, en las exposiciones, preguntando cosas técnicas, estas preguntas no son muy diferentes de lo que preguntan los hombres. Nos encontramos aquí en el salón del automóvil, en el stand de Ferrari, chicas. Este sí que lo conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que este es uno de los coches que por su sonido, por su color rojo, por todo ello, ese lo conocemos, ¿no? Ferrari, chicas. ¿Es un mundo en el que vamos a tener un hueco? Sin duda, sin duda, hizo todo el Lexus. Las mujeres van a tener un montón de hueco, porque temas como el diseño, acabados interiores, temas de artesanía, tecnología, vamos, nos va a encantar nuestra marca. Bueno, pues luego nos tienes que enseñar un poquito eso, para que nosotros le mostremos a las mujeres a ver qué opinan ellas y realmente está hecho para nosotras. Por ejemplo, ¿qué destacarías que digas, mira, esto es algo que nosotros hemos pensado hecho para la mujer? Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. En el NX, que es un todocamino que tenemos ahí en el stand, tenemos un apartado específico que es un espejo de cortesía diseñado para las mujeres. Muy bien, les encanta, muy bien pensado. Porque yo, mira, me he puesto aquí porque las últimas entrevistas que hemos realizado, me he dado cuenta que a las mujeres nos gustan mucho los todoterrenos, los coches un poco más grandes, coches que nos den seguridad. ¿Realmente te refleja esto un poco lo que te estoy diciendo o no? Bueno, yo creo que no solamente por una cuestión de seguridad, sino también por una cuestión de imagen. Normalmente los SUVs permiten jugar un poco más con el diseño y el diseño es especialmente importante para el público femenino. Totalmente. Es cierto, o sea, al final, más allá de la tecnología, que podríamos hablar horas de ello, pero al final buscáis un coche que sea práctico, pero a la vez que sea atractivo. Daís quizá más importancia que los hombres a la imagen. Y en ese sentido, por ejemplo, este es un coche que está funcionando fantásticamente bien con el público femenino porque es una imagen distinta. No sé si sabes que esto es un mundo, un poco de hombres, al que queremos adentrarnos un poco a ver si tenemos un sitio. ¿Qué crees? ¿Que este mundo nos va a hacer un pequeño sitio a la mujer o no? Hombre, claro, siempre hay sitio para mujeres. De hecho, ya está pensado, ¿no? Está pensado, pero no estamos aún muy... No, los coches son para hombres y para mujeres. Así que, bueno, solamente que a las mujeres sí que les dan un poco más de... Pues son más tímidas, ¿no? A la hora de conducir o todo eso, ¿no? Les da un poco más de corte, no sé por qué, pero bueno, sí que hay algunas. Mi madre conduce muy bien, así que, bueno, y conduce bien y rápido y tal. Así que, bueno, hay de todo. La verdad es que es un coche como muy futurista. A mí me encantaría tener el placer de algún día poderlo probar porque además que creo que es un coche que a las mujeres nos sienta fabuloso, ¿no? Bueno, yo creo que las mujeres tenemos, todas nosotras, tenemos ese punto arriesgado, ese punto de diversión y un coche como este te da ese punto y a la vez estás siendo respetuoso con tu entorno y, bueno, contribuyendo a tener cero emisiones. Pues creo que es un coche muy apropiado y fantástico para la mujer que os propongo, por favor, probarlo, venir aquí y ver este maravilloso coche. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, este me gusta mucho, ¿eh? Vamos a subirnos dentro a ver qué tal. Bueno, fantástico, qué acabados, qué cómodo. Nos encanta. Bueno, bueno, y por ahí lo que estoy viendo, el Wrangler. Este sí que me gusta. Vamos a por él, venga. Bueno, yo tenía uno de estos cochecitos, miradlo, por favor, qué bello. Este sí que nos da seguridad, ¿eh? Nos sentimos como con un tractor, pero rojo en este caso. Bueno, en este coche sí que iríamos pisando fuerte, como se viene a decir, bien, bien, ¿no? ¿Qué os parece, chicas? Yo creo que este coche impone para darnos una vueltecita, ¿eh? Una vueltecita loca. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves este mundo para la mujer? Bueno, pues yo creo que como cualquier otro sector, ¿no? Hay hombres, hay mujeres y la verdad que creo que debemos de competir en igualdad de condiciones y, oye. Es un sector bastante, digamos, de hombres, ¿no? Pero yo creo que la tendencia, ¿no? Cada vez va cambiando un poco, se va siendo más equitativo y no hace falta que te diga, porque seguro que lo sabes, que la decisión de la compra de un vehículo, la opinión de la mujer es fundamental. Y, nada, yo creo que también las marcas cada vez más están poniendo el foco en esto y eso es importante. Bueno, hagamos un huequito en este mundo, ¿crees que es un mundo también para la mujer? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí me tenéis, así que por supuesto que sí. Bueno, yo personalmente soy de Módena, o sea, la ciudad, la capital del motor, así queremos decirlo, en Italia. Y siempre ha sido una pasión y claramente trabajar para Maserati para mí es un lujo total. Yo creo que cada vez la mujer tiene más presencia en el mundo de la automoción y, por supuesto, hoy en día también tenemos en Maserati un producto que es el Maserati Levante que seguramente pueda tener mucho apil para las mujeres, porque es un todoterreno, entonces, claro, para las mujeres que tenemos hijos y que tenemos un estilo de vida muy activo, claro, este es un coche... Realmente nos hemos dado cuenta que las entrevistas que hemos hecho a la mujer, el todoterreno le encanta, ¿no? ¿Vosotros lo notáis que el todoterreno se compra más por las mujeres que por los hombres o no lo notáis? Todavía en nuestro segmento no, pero sí que notamos que seguramente dentro de la gama que tenemos es el coche con más alto porcentaje de clientes, de mujeres, sí. Es verdad que, por ejemplo, hay mercados como China, que es muy peculiar para Maserati, donde las mujeres representan el 40% de los clientes, así que en China, por ejemplo, el cliente típico de Maserati Ghibli o Cuatro Portes es una mujer de menos de 40 años de edad, así que... Sorprendente. Totalmente sorprendente, sí. Y aquí que nos encontramos a dos mujeres. Hola, perdona, ¿te podemos hacer una preguntita? Bueno, vemos que estás metida en el coche, con lo cual vamos a deducir que te gustan los coches, ¿no? Mira, la verdad es que venía aquí para hacer una reunión y mientras esperaba, pues hemos probado... ¿Qué ha llamado la atención este coche? Por supuesto. ¿Por qué motivo, exactamente? Es totalmente diferente a lo que conocemos, sí. ¿Tú qué tipo de coche usas? Pues un Volkswagen ahora mismo. ¿Te gustan los coches? ¿Coché familiar? No, no, no especialmente. ¿Pero crees que la mujer podría tener un huequito en este mundo? Hombre, por supuesto. ¿Te interesaría saber cosas sobre este mundo? Sí. ¿Contadas a través de una mujer? A través de una mujer, sí. Que no sea lo que nos cuentan en las revistas que nos aburren. Exactamente, perfecto. Muy bien, ¿cómo es tu nombre, por favor? Mireia. Mireia, ya ha sido un placer reencontrarte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué nos podría recalcar que dijeras, bueno, pues este coche para la mujer, aparte de esto que ya hemos visto, puede ser fantástico. Hemos añadido esto que le da un punto. Una de las principales características que tenemos en Mini es la personalización y eso le gusta mucho a las mujeres. Eso nos encanta, personalizamos todo. Sacrificación de colores, de tapicerías, molduras, todo eso lo seguimos manteniendo. Ese espíritu no cambia nada, aunque parezca algo muy moderno y novedoso, pero sigue la esencia de Mini perfectamente intacta. Así que lo podemos diseñar como a nosotras nos guste, ¿no? Completamente. Bueno, ya sabéis, mujeres, eso nos encanta. Podemos hacerlo todo a nuestro gusto. Doña Rosa, aquí nos despedimos. De aquí ya nos vamos del salón del automóvil con una experiencia vivida increíble. Nos lo hemos pasado fenomenal. Han habido estanes en los que nos han tratado súper bien, en Maserati, en Ferrari, en... Bueno, bueno, bueno. En muchos estanes no hemos encontrado a nadie porque se nos habían ido a comer. España. Cuando no hacen la siesta se nos van a comer. Pero bueno, en fin, lo más importante es que hemos pasado muy bien, hemos conducido, hemos aprendido cosas nuevas y en definitiva, este es el mundo del motor según Marta Bull. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!